Amigo, solo quiero decirte que no te logré olvidar que por más que pasen los años, nunca te voy a olvidar y quiero que sepas que tú por siempre en mi corazón vivirás Esto es una jornada cultural para pedir ya fecha de inicio del debate oral por el asesinato de Ismael Lucena, asesinado en el 2011 ya casi a cuatro años estamos viendo cómo hacernos visibilizar más la causa que ya es muy visible, pero bueno, hacerlo visibilizar entonces decidimos pintar un mural en homenaje a él para recordar en la plaza donde él se sentaba con sus amigos y unas bandas que se ofrecieron, Carma Sudaca, Caraguay y otra banda también que viene es todo para exigir fecha de juicio porque ya estamos en etapa probatoria ahora se abre tribunales, tenemos un día más para presentar pruebas y ya de ahí tenemos que exigir sí o sí fecha Lo que organizaron esto son la mesa de apoyo donde están distintas organizaciones de derechos humanos también está la comisión de impunidad de Alberto Levos que también nos vinieron a acompañar, algunos compañeros que también están peleando por justicia por sus hijos Mi nombre es José Manuel González y pertenezco a la comisión víctima de la impunidad comisión que se organizó cuando mataron bueno, el caso emblemático de esta comisión viene de Paulina Levo que nosotros marchamos todos los días martes y todos los días martes se agregan dos o tres más a la larga lista que se lee alrededor de la plaza de independencia son dos o tres más todos los martes y el Estado está totalmente ausente hace caso omiso de los deberes de funcionarios públicos A mi hija la mataron dentro de la casa que ella estaba pintando la reja como esta gente ya había reincidido en el homicidio ya habían hecho otro homicidio y no le dieron un castigo ni siquiera como este para que ellos tomen conciencia de las cosas que están haciendo Justamente anoche pasó un suceso que los chicos, han llevado 15 chicos han levantado porque acá Irónicamente la gente te dice están haciendo razia porque andan a trafi ya hace varios días andan a trafi levantando chicos chicos sin antecedentes, chicos sin nada y bueno, lo levantan de prepo lo levantan como quieren bueno, entonces el barrio está consternado por eso y bueno, veremos qué hacemos después del festival porque iremos a ver qué pasa con esos chicos porque es la misma regional que la mató a Isma Lucena la misma regional de Gallado la misma regional de Chico Quemado la misma regional de todo como los chicos no conocen sus derechos digamos lamentablemente los llevan porque a mí ahora que conozco mi derecho no me llevan mi hija tampoco pero hay chicos que se amedrentan con la policía porque tienen un arma y se dejan llevar entonces eso no tiene que seguir pasando los chicos tienen que conocer sus derechos El Estado está ausente está ausente eso yo quiero que la gente esto lo te digo yo para que la gente se concientice qué es lo que están haciendo y sabe qué es lo que están haciendo estos políticos que están en eminencia están haciendo peligrar la democracia que los ángeles del cielo tienen felicidad aquella que no encontraste y que buscaste sin cesar si tenemos que empezar a cortar calle de nuevo la cortaremos digamos en pie de lucha porque acá estamos viendo yo 45 meses de lucha que el ruido molesta el ruido molesta y los medios ayudan entonces si yo tengo que seguir haciendo el ruido lo voy a seguir haciendo el ruido pero me tienen que dar fecha porque no te he olvidado solo vivo recordando esos momentos buenos que contigo he pasado contigo he pasado me mata la tristeza porque no te he olvidado solo vivo recordando